Hay que decirse a los siete de la una con un mezcalito chocholteco, ¡ánimo! ¡Hola para todos mis razes de X-Octomotriz, muchachos, para que se pongan a vaciar botes! Sus amigos los del Imperio, compadre, y mande en vereda, guapa, ¡márquenle, compadre, joven! ¡Arremáguese, compadre, palillo! ¡Sí! Y con esto nos vamos a acelerar para el charco, muchachos. ¡Arriba Chicago, New Jersey, la salida de California! ¡Arriba Zacatecas, Piavez! ¡Ánimo, Guanajuato! Y en el radio un cochinero, delante del cantón que se ya lo torcieron. Y pisar el raprón que nos vienen siguiendo, se me nubló la mente, me chupas en seco. En el pecho de mi cueno, me comen las ajudas, me porto un chaleco. Tiro arriba la globa, nomás temblaba el dedo. Escucho un derrapón y los mire a lo lejos. Se miró la rapaguera, la lluvia de balas, en el vidrio varias impactadas. Me metí en la polvadera y en aquella brecha la chelocona se les pelaba. No fue necesario el rifle, me desperdí entre las brechas, y nomás por el desquite a toro, una avioneta llena. Hoy estamos los que estamos y mañana, ya que sea lo que Dios quiera. Conocieron el miedo, cuando miraron que el cuatro no fue certero. Por ahí supe de varios que hasta se escondieron, ya no faltó el perdón a su acción se atuvieron. Un combo del infierno, pura cara de flaco íbamos tras el dedo. Las traiciones se pagan, pero con San Pedro, quiso encender el fuego y quemados en fuero. La calle en la madriguera, donde aquellas lacras con rifles y equipos me esperaban. Se vino la rafaguera, tres balas en el pecho del enemigo me impactaban. Con fuerzas de tono el rifle anotenme cinco a la cuenta. De esta no podré librarla, cosechas lo que uno siembra. Pues para morir nacimos y el que tenga miedo, mejor que no venga. Y puro rancho de cementerio, ánimo, ahí quedamos. Ha, ha, ha. Ha, ha.